Ah, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Fran Guerrero y estaba comentando que venía en la primera gandola en el puesto de atrás del conductor, atrás en la plataforma. Entonces, ok, cuando llegamos al puente, la primera gandola se trata de hacer una negociación con los policías bolivarianos acerca de la rendición, acerca de ponerse en el lado de la historia. Ellos están de acuerdo y nos dicen, dígale al chofer que se venga poquito, poquito, poquito a poco. Cuando él esté cerca de nosotros, ustedes se apartan y nosotros le abrimos paso. Eso se lo dijo la PNB. Esas fueron las negociaciones que llegamos con la policía bolivariana, que se llegó con los sujetos que estaban vestidos de policía bolivariana, sean policía o no, no sé, era la inteligencia o de dónde eran. Bueno, hicimos todo el protocolo, llegamos al frente de ellos, se aparta la gente, en el momento que se aparta, el tipo llega y saca lo que tenía y le da el vidrio del chofer y empieza el tiroteo. No sé a esas horas, el estado de salida, el señor chofer, a mí me dieron por aquí uno, a la señora que venía acá le dieron otro, empezó un ataque continuado con bombas lagrimógenas que nos ahogaron, yo perdí la pertenencia mía, la mayoría, pero no, ese no es el caso. Nosotros perdimos eso, pero eso es más de bien, nosotros queremos volver a Venezuela, pero cuando ya haya un gobierno realmente de transición y haya caído el usurpador.